Vamos a levantar la mano y a enviarle un saludo al hermano presidente desde aquí a la frontera. Arriba, 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 arriba. ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Revolucionario! ¡Saludo solidario! ¡Revolucionario! ¡El hombre de la paz! ¡Se llama Nicolás! ¡El hombre de la paz! ¡Se llama Nicolás! Hermanos y hermanas. Quiero darle un saludo desde nuestro corazón al glorioso pueblo tachirense, a la mujer tachirense, al hombre tachirense. ¿Dónde está la mujer del Táchira? ¡Casi no se oye! ¿Dónde están los hombres de Táchira? Ganaron los hombres objetivamente y sin ningún una oportunidad más. ¿Dónde están los hombres de Táchira? ¡No vale! ¡Vamos con las mujeres para ver! ¡Vamos con las mujeres! Yo voy a gritar también por las mujeres. Claro, los hombres tenemos que gritar por las mujeres porque somos feministas. ¡Por favor, los hombres de Táchira! ¡Vamos con las mujeres de Táchira! ¡Vamos con las mujeres! ¡Vamos con las mujeres! ¡Vamos con las mujeres! ¡Vamos con las mujeres! ¿Dónde está el Táchira? Es la energía y es el amor de un pueblo que a pesar de los ataques, que a pesar de las amenazas, que a pesar de los intentos de generarle miedo, terror, Intranquilidad, ahí está un pueblo en la calle de pie diciendo Táchira quiere paz, Táchira quiere paz, Venezuela quiere paz Los guerreristas, los que han llamado y dicen que no le tienen miedo a una guerra civil Tamaña insensatez de hablar de no tenerle miedo a una guerra civil Una guerra, cualquier guerra es mala, cualquiera Pero la peor de todas las guerras, sin dudas, es una guerra civil Que es el enfrentamiento entre hermanos, entre hermanas, entre ciudadanos de un mismo país Que deja heridas difícil, muy difícil de reparar La insensatez de quien se autoproclamó presidente, dice que no le tiene miedo a una guerra civil Normalmente eso lo dicen los que pegan la carrera al primer disparo Normalmente eso lo dicen los cobardes Nosotros le tenemos, yo a lo personal le tengo miedo a una guerra civil Porque sé lo que significa una guerra y sé lo que significa una guerra civil Hemos leído sobre lo que ha ocurrido en las guerras civiles O decir de manera descarada que está evaluando según sus atribuciones Solicitar sus atribuciones Solicitar una intervención militar en Venezuela ¿Dónde de esta constitución habla que algún funcionario de esta patria puede solicitar una intervención militar extranjera Sobre nuestro país? Eso no existe en ninguna parte Existe en la locura de los vendepatria Existe en la locura de los arrastrados ante el imperialismo En ninguna parte, al contrario Esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela Niega absolutamente el uso de cualquier fuerza extranjera sobre nuestra patria Y proclama la independencia y la soberanía sobre nuestro suelo, sobre nuestro recurso, sobre nuestro país Es más, el artículo 5 Más claro no puede ser De esta constitución La soberanía reside Intransferiblemente En el pueblo Intransferiblemente No la puede transferir a nadie Ni aun queriendo al pueblo puede hacerlo Porque lo prohíbe esta constitución No hay forma de interpretar eso de otra manera No, que si está lloviendo Que si es el mes de diciembre O es enero No, no No hay forma De interpretar lo que no sea el respeto absoluto A la soberanía de nuestra patria ¿Qué quiere decir eso? Que los presidentes en Venezuela ¿Quién los pone? ¿Quién los pone? ¿Y nosotros votamos por quién el 20 de mayo? Por Maduro Nosotros votamos el 20 de mayo por? Para que fuera nuestro presidente El presidente de esta patria Si la derecha no fue No participó No es culpa nuestra La única razón por la cual ellos no participaron Fue porque no se pusieron de acuerdo Para escoger su candidato No participaron todos pues Como dicen algunos Que no nos dejaron participar Ellos presentaron candidatos No les gustaban esos candidatos A algunos sectores Pero no se pusieron de acuerdo Para escoger un candidato único La revolución bolivariana Presentó un nombre Ante el país y ante el mundo Al hermano Nicolás Maduro Y el pueblo salió a votar Por Nicolás Maduro Moro Para ser presidente de la república 2019-2025 Eso está muy claro Eso está muy claro No hay dudas Presidente en Venezuela Viene originado Su origen viene en una elección popular No viene por la decisión del jefe Del imperialismo norteamericano Que decide poner aquí El peor de los malos hijos Que debe tener Venezuela Para ser escogido por el imperialismo Y mire que hay hijos malos Y mire que ahí hay hijas malas Pero escogieron a este Lo escogieron porque es el peor de todos El que no tiene El más mínimo escrúpulo El más arrastrado de los arrastrados El más traidor de los traidores Al que no le importa esta patria Con tal de arrodillarse ante sus amos Al que si el imperialismo le dice Bájese los pantalones No lo piensa dos veces Y pela sus nalgas al imperialismo Ya los hizo hace tiempo Por eso lo repito El imperialismo le exige Yes, sir Yes, sir Yes, sir Venezuela no importa Los venezolanos no importa Por eso llama Y dice que tiene atribuciones Para solicitar una intervención militar Nos han venido amenazando En los últimos días Con el tema de una ayuda humanitaria No es ni ayuda Ni es humanitaria ¿Por qué? Porque la ayuda es un término De alguien que en verdad lo necesita Implica la solidaridad ante todo No implica un interés Un segundo o un tercer interés Solo la solidaridad Venezuela tiene problemas Sí ¿Por culpa de quién? Por culpa del bloqueo Que tiene el imperialismo norteamericano Que nos impide comprar alimentos Y nos impide comprar medicinas Y además nos roba la plata Nos bloquean las cuentas Y se roban el oro De ahí vienen los problemas Si ellos quisieran ayudar a Venezuela Lo primero que deberían hacer Es liberar las sanciones Los bloqueos Entregarnos nuestra plata Nuestro oro Y no confiscar nuestro petróleo Ah Nos roban 20 mil millones de dólares En petróleo Y en oro Y le dan 20 millones A los vendepatrias Que tienen aquí Para ayuda humanitaria Según ellos No es ni ayuda Ni es humanitaria Para que sea Una verdadera ayuda Deberían comenzar Por los países Que tienen más problemas Por ejemplo Estados Unidos Tiene 43 millones de pobres 43 millones de pobres Aquí mismo Cúcuta Más del 40% De la población En pobreza extrema Ayuden a la población De Cúcuta ¿Qué ocurriría Si ahí en Cúcuta Cuando ellos vean Que viene llegando Si es que algún día Llega a venir Algún contenedor Llegan Y le caen encima Esos contenedores Y le dicen No, los queremos Aquí en Cúcuta ¿Qué pasaría? Les garantizo Que lo primero Que dirían es Que Nicolás Maduro Mandó a hacer eso Atiendan a su pueblo Desde Colombia Venezuela Tiene dignidad Venezuela No le está pidiendo Limonas a nadie Venezuela exige Que nos permitan Comprar alimentos Como compra Cualquier país del mundo Venezuela exige Que nos permitan Comprar medicinas Como compra cualquier País del mundo Se llenan la boca Diciendo No Vamos a traer 20 mil Ayudas para 20 mil Personas 20 mil personas 20 mil personas ¿Qué son 20 mil personas? Para una revolución Que está ascendiendo Atendiendo A 6 millones de familias En todo el territorio nacional ¿Qué estaría? ¿Qué estaría? ¿Qué sería eso? 20 mil familias 20 mil familias Son dos camiones Y aquí en Venezuela Vemos circulando Más de 5 mil camiones Todos los días Para arriba y para abajo Lleno de alimento Para el pueblo Que ha procurado La revolución A pesar del bloqueo De Estados Unidos Hermanos y hermanas Además Ustedes los vieron En un programa de televisión Llenándose la boca Diciendo Aquí está una muestra De la comida De la ayuda Que yo creo que Esa es imaginaria Humanitaria Y ponen una cosa ahí A esto se le echan Dos gotas de agua Y se convierte En una comida Que es una comida Disecada Según el señor Que estaba hablando De verdad Ese no es el término Ese no es el término Pero Como ellos desprecian A nuestro pueblo Le ponen comida Disecada ¿Por qué ellos Si así lo quisieran En verdad Quisieran ayudar A nuestro pueblo En vez de estar diciendo Que le pidieron Sanciones a Europa Que le pidieron Más sanciones A Estados Unidos No le dicen A Estados Unidos Y a Europa Que quite las sanciones Para que la revolución Bolivariana Pueda traer los alimentos ¿Por qué no lo hacen? Y nos amenazan Que por aquí van a pasar Con un convoy militar Por aquí van a meterse A la fuerza En el estado Táchira Y metiéndose a Táchira Se meten en Venezuela ¿Qué van a hacer Los Táchirenses? Y la Táchirensa Mañana tienen montado Un show Tengan cuidado Mañana Mañana tienen montado Un show Y un falso positivo A ellos no les sirve La paz A ellos les sirve La violencia A ellos les sirve La sangre No les sirve La tranquilidad De nuestro país No se preocupan Absolutamente nada Porque el pueblo Este tranquilo Y procuran Cada cierto tiempo Mandar mensajes Mira que hay un meteorito En Venezuela Eso es el fin Del mundo Para Venezuela Y se creen Ella es su mentira Aterrizó un avión Con ayuda inmunitaria Que venía de Puerto Rico Pura cova Pura cova La verdadera ayuda La está recibiendo El pueblo de Venezuela Del gobierno revolucionario Y sobre todo Mire de la conciencia Que tiene un pueblo Ahora hermanos y hermanas ¿Qué vamos a hacer Nosotros en estos días? Nos esperamos Nos sentamos a esperar A ver qué ocurre Hay que tener cuidado Con la inacción Debemos mantenernos Movilizados siempre Así Una seña Y nos movilizamos Todos y todas ¿Para qué? Para defender la patria ¿Dónde están los milicianos Y las milicianas aquí? Espera a ver Hay unos cuantos Milicianos y milicianas Ya vamos Ya pasamos Los dos millones Aquí está nuestro Querido hermano Manuel Bernal Mayor General Manuel Bernal Comandante de la Redi Y todos los compañeros Militares de la Redi Y de la SODI Y del Estado Táchira Trabajando junto al pueblo Este es un soldado Que lo conocemos Desde que era un Nuevo en la academia Le llamamos un año A nosotros Y siempre 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 Fue un soldado Bolivariano Y chavista Y es hoy día Un soldado Bolivariano Y chavista Miren De los más radicales Nuestros Del movimiento Bolivariano Revolucionario Este caballero Que está aquí Este compañero Que está aquí Más de una historia Tiene de aquellos Que trataron Más de una historia Hay de cuando nosotros Salimos de la cárcel Que comenzaron Trataron de Perseguirlo Y a más de un General y Coronel Este joven Capitán Los paró Y le dijo Yo soy un soldado Bolivariano Y sí Ni al ser 4 de febrero Y hoy lo tenemos De mayor general Del ejército Nacional Bolivariano Comandante de la Redi Y recibiendo el cariño Y el amor De un pueblo Así son los soldados De hoy Así son los soldados De Hugo Chávez Así es el pueblo De Hugo Chávez Y nos los pidió Nuestro comandante Hugo Chávez El remedio fundamental O la receta fundamental Para repeler Cualquier ataque De la derecha Es la unidad De las fuerzas Revolucionarias Unidad Unidad Del pueblo Unidad Del gran polo Patriótico De los movimientos Sociales Y unidad De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Dos brazos De un mismo cuerpo Si estamos Unidos así Ellos no podrán Pasar No podrán Nunca Nunca Pasar Esto que ha Acurrido Hoy aquí En en Táchira aquí en Táchira, en Ureña, San Antonio en este sector para nosotros tiene un significado enorme para acá se vino la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí presente nos fuimos nosotros temprano aquí al puente de de tienditas, que es bueno aclararlo eso es un puente que dice ahí puente binacional en verdad para ser binacional los dos países debían haber puesto plata el primer punto, Colombia no puso nada son unos chulos el gobierno colombiano el gobierno, miren el gobierno el gobierno colombiano acostumbrado a estafar acostumbrado a estafar acostumbrado a hacer trampas no ha querido poner ni un centavo no ha ni siquiera construido la infraestructura que se requiere del lado colombiano para que funcione como un paso internacional mientras tanto Venezuela está lista no pusieron ni un Bolívar y están esperando que Venezuela le haga la aduana el puesto de sanidad y el puesto de seguridad de aquel lado no se lo vamos a hacer se inauguró el puente pero nunca ha entrado en funcionamiento por culpa de Colombia del lado venezolano del lado venezolano es territorio nacional como es Caracas como es Bolívar y del lado venezolano el gobierno bolivariano hace lo que mejor le parezca porque es territorio nacional territorio nuestro libre soberano y lo vamos a defender ahí estuvimos vinimos ahí hace tiempo cuando iba a comenzarse a construir el puente estuvimos ahí en lo que había el terraplén ahora venimos ahora y ahí está el puente pero ahí estaba un pueblo también diciéndonos Dios dado no se rindan Dios dado hay que seguir luchando nosotros aquí aguantamos lo que tengamos que aguantar por aquí por Ureña por aquí por San Antonio no pasarán por aquí por San Antonio y por Ureña es territorio libre es territorio venezolano y nosotros le decimos con el cariño y el amor y la entrega nosotros tampoco nos rendimos Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro está al frente de un proyecto y cuenta con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela del pueblo bolivariano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del pueblo patriótico y hay una iniciativa que ha adelantado al presidente Nicolás Maduro nosotros somos pueblo de paz el presidente Maduro le ha dirigido una carta al pueblo norteamericano estadounidense donde le explica claramente nuestra condición de país libre soberano e independiente que no queremos tutelaje de nadie y los llama a construir un verdadero espacio de paz esa carta la estamos firmando en toda Venezuela yo le pido a los venezolanos de bien a las venezolanas de bien que firmemos esa carta porque no hay espacio para la guerra en nuestro país nuestro país quiere paz nuestra patria quiere paz quiere tranquilidad en las plazas Bolívar se está firmando el documento hermanos y hermanas uno puede pensar hoy de las locuras de esta gente de la derecha de lo que pudieran hacer mañana tengan cuidado mañana que ellos pudieran estar generando aquí en esta zona un esfuerzo positivo muy pendiente el pueblo mucha inteligencia social aquí está Freddy Bernal y están todos los compañeros mucha inteligencia y no caer en la trampa que ellos puedan tenderle a nuestro pueblo cuando ellos vengan cuando ellos vayan ya nosotros debemos venir de allá para acá debemos saber lo que ellos van a hacer Táchira ha sido utilizado por ellos ustedes lo saben hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas que viven aquí ha sido utilizado que desde aquí desde Táchira van a abrir un espacio para que entre en tropas extranjeras yo estoy seguro que no contarán con el pueblo táchirense yo estoy seguro que los traidores a la patria no podrán aquí en Táchira abrir espacio contra la revolución bolivariana yo estoy seguro que Táchira hará que su tierra se respete que su tierra sea libre siga siendo libre soberano independiente hermanos y hermanas vamos a mantenernos movilizados nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones si ellos quieren nosotros queremos cuando ellos quieran nosotros queremos nosotros queremos paz ojalá que ellos también quieran paz organicémonos todos movilizados el partido socialista unido de Venezuela la milicia nacional bolivariana todos movilizados a la calle a la batalla y a la victoria vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria rodilla en tierra fusil al hombro mayoneta calada con el borral de Hugo Chávez en la espalda que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Táchira que viva Táchira independencia y patria socialista la frontera se respeta con mi patria no te metas